¿Qué pasa con Mauricio Teve? Yo le contesto desde el lugar que me toca. Mauricio, está pasando un momento de lesión, está lesionado. No hay ningún problema aparte. Viene después del partido de estudiantes arrastrando una lesión y ese es el único motivo por el cual no está siendo tenido en cuenta. No hay otra causa. Hace que debutó en Boca debe ser dos meses, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Bueno, está firmado. Es que ha hablado mucho que el contrato tiene firmado. Esto pasa por una lesión deportiva. Después no hay ninguna otra cosa. Bueno, eso es para evitar todo lo que se está hablando del rumoreo y todo lo demás. Vamos a la parte futbolística que es lo más importante. Con respecto a Banfield, que es un equipo que yo lo he visto por televisión, evidentemente no se puede uno ver mucho por televisión, pero es un equipo que Almeida lo trata de hacer jugar al fútbol. Crea ocasiones de gol, pero no convierte. Sobre todo, ellos convierten, tienen dos hombres muy altos que Noriega, su defensor, y Terzaghi. Yo lo que te pregunto a vos, ¿cuál es lo que vos ves en Banfield o cuál puede ser la dificultad en New York para Banfield? Banfield es un equipo que no está teniendo un buen presente. Sí tiene un muy buen equipo de fútbol que intenta jugar parecido a como lo intentamos hacer nosotros, que lo tenemos que volver a lograr. Ha quedado afuera de una competición que por lo que he leído le iban a dar mucha importancia. Han perdido también como nosotros jugadores importantes por lesión, pero el mensaje de Matías, que hace bastante, que es el entrenador, nosotros tenemos un partido de riesgo el lunes. Estos equipos así, y lo ha mostrado Racing el otro día en un ratito, cuando vienen golpeados y parecería que tocan fondo, se ve que hay un gran compromiso hacia el entrenador, como pasó con la gente de Racing, con los chicos de Racing. Y veo un equipo que juega bien, que va a intentar jugar, que va a volver, que seguramente tiene ese libreto, y que tiene una muy buena respuesta a la pelota parada a favor, no solamente con Noguera, lo tiene con Bianche Arce, lo tiene con Santiago Salcedo, un jugador que nosotros conocemos y jugó acá en el club. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas simples y reivindicarnos con nuestro juego. Gustavo, buen día. Buen día. Te quería preguntar, otra semana para rearmar, reacomodar otra vez las piezas, después de las lesiones confirmadas de Nacho, ¿cómo pensaste la mitad de cancha sobre todo, y la ofensiva para el partido con Banfield, después de la baja de Nacho? Bueno, más allá de que transitar este periodo de lesiones no deja de sorprenderme, también sabemos que la alta competencia y la exigencia de la competencia oficial está en el margen de lesión, porque ha empezado a pasar en otros equipos también. A nosotros fue sobrecargada de lesiones nuestros inicios, pero bueno, el equipo ha dado respuesta, el plantel, mejor dicho, ha dado respuestas muy buenas a la baja de jugadores importantes y para estar como están los chicos hoy tenemos los reemplazantes. Seguramente que no es ni cerca de lo ideal, porque lo ideal es encontrar un andamiaje de equipo, pero es lo que nos toca y hoy por hoy los jugadores están respondiendo muy bien. Lo primordial que tenemos que hacer es volver a encontrarnos con nuestro juego. Ese es el, no sé si el desafío, sino es lo que nos debemos nosotros mismos. La idea para reemplazarlo a Nacho puede llegar a ser aquel primer tiempo ante Rafaela con Maxi Metito ahí de 9 hasta la lesión. Bueno, y Maxi nos da un abanico de posibilidades de jugar, es algo que se ha entrenado, que ha salido muy bien y hoy por hoy es una posibilidad bastante cierta. Sobre todo porque tenemos jugadores que pueden jugar en las bandas en los que yo confío en su capacidad futbolística, pero también puede jugar Leandro Figueroa y Maxi seguir en su lugar natural. Creo que es un partido diferente donde no lo teníamos a Nacho y no lo teníamos a Maxi, es diferente al de estudiantes por la forma de juego del equipo de enfrente. Gustavo, bueno, con respecto a las lesiones que se siguen dando en el plantel, ¿se replantean, piensan, analizan un poco el trabajo desde la parte física que hicieron en el comienzo del ciclo o lo atribuyen a cuestiones de mala suerte y de circunstancias de cada futbolista? No son circunstancias. Sí, no dormimos para que estos jugadores estén bien. Todo el día estamos involucrados en esto porque es una gran responsabilidad, pero no le atribuimos ni a la mala suerte, ni a la falta de planificación, ni de nada. Es la exigencia que hay en la competencia y no hay que buscar ninguna otra cosa rara. Es todo lo mismo que la situación que le contesté a Ernesto, lo de Mauricio. Mauricio no está siendo tenido en cuenta porque está transitando el último periodo de la recuperación de la lesión. El resto no hay nada raro. Nosotros lo tratamos de hacer lo más cristalino posible y las cosas que nos preguntan las contestamos con la mayor claridad que podemos dar. Hasta ahí es donde llegamos. Consultarte de lo futurístico para el encuentro del lunes y teniendo en cuenta los ingresos en cancha de Racing, te pregunto por Farabelli y por Isnaldo, sumado a lo que probaste ayer, ¿tienen chances ambos de ser titulares? ¿Son posibilidades? Sí, son posibilidades ciertas. Como dije anteriormente, también hay una posibilidad cierta que puede jugar Leandro Figueroa de Linillas. De acuerdo a ver, vamos a entrenar mañana de nuevo y de ahí vamos a resolver la lista de concentrados y vamos a dejar definido el equipo para el partido del lunes. Todavía tenemos bastante tiempo, pero vuelvo a decir, lo importante y lo principal es que nosotros nos debemos reivindicar con nuestro juego que nos tiene acostumbrado este equipo. Leandro Figueroa, porque lo nombraste en dos respuestas como nueve, ¿sería alternativa y no Francisco Firiseuqui o todos todavía están ahí peleando por el lugar? No, están todos. Si están acá es porque tienen posibilidades de jugar. Sí, por la característica del rival, me parece que es un partido más para Leandro que para Francisco. Y creo que son dos jugadores distintos. Completamente. Leandro Figueroa, más bien un Nacho Escoco. Más o menos. Tirando, más o menos, la diferencia. Buena, buena comparación. Claro, bueno. ¿Está contento, negro? No, no. Pero quiero decir que es un media punta. Diríamos, es un nueve jugador. Claro. Francisco es un nueve de área. Exactamente, esa es la diferencia. ¿Milton llega? Mañana lo definimos. ¿Y si no iría Christian? ¿O? Mañana definimos todo. Sí, tenemos que ser como lo somos, con Juan y con los kinesiólogos, lo más inteligente posible para no arriesgar jugadores y perder jugadores por un tiempo prolongado. Si después en el desarrollo del partido, por la exigencia, por la competencia o por golpes, perdemos a algún jugador, es otra cosa. No vamos a sobre exigir a ninguno porque entramos en una etapa importantísima del campeonato y como confiamos, y yo que soy el entrenador, confío en la clase de jugadores que tenemos, los que nos faltan son importantísimos, pero también son importantes los que lo reemplazan porque hasta acá son los que nos han llevado a estar en este lugar. Señor, justamente, quiero decirte, son nueve fechas jugadas, viene la décima y nunca pudiste formar en esas nueve fechas dos veces, o sea, dos fechas del mismo equipo. Todo debido a lesiones o más bien todas lesiones. El día que creo que puedas conformar el equipo que vos tenés en mente, me parece que va a ser otra historia. Sería ser futurología, pero esta historia que estamos escribiendo me gusta mucho. Gustavo, te quería preguntar, justamente por lo que marcaste recién en el tema de arriesgarlo, si, aunque no quieras y sos un tipo de partido a partido, comenzás a pensar en que después de Banfield viene Quilmes, River y Central. Digo, ¿también por eso el tema de arriesgarlos lo pensás dos veces hoy por hoy? Bueno, cada situación merece un tratamiento distinto por los presentes de los jugadores, por lo que le puede venir para ellos para su carrera. Uno no puede ser egoísta. Sí, hoy por hoy hay que dedicarle todas las fuerzas y toda la concentración a Banfield. No estoy pensando en Quilmes, nosotros tenemos que poner el mejor en cancha del equipo posible y ganar de local. Y eso nos va a hacer poner bien y le va a hacer muy bien al grupo que se sigue autoabasteciendo solo. Y eso a un entrenador lo deja tranquilo. Gustavo, bueno, han superado adversidades, una buena cosecha de puntos, el invicto que aún mantienen. ¿Se mira a River? ¿Se piensa que el equipo millonario puede llegar a dejar unidades? ¿Lo tienen que recibir en Rosario? Porque, bueno, están en ese pelotón que está peleando. Pero, bueno, todavía el equipo riverplatense lleva una supremacía en puntos. ¿Cómo analizás al líder actual del campeonato? Bueno, es un muy buen equipo y por hoy es el equipo que mejor está jugando. Pero no, nosotros vamos por nuestro camino. La autoexigencia la tenemos puertas para adentro. Sí vemos que River está bien, que Lanús está creciendo y que siempre va a aparecer algún otro equipo más. Hoy por hoy nosotros, el equipo tiene que volver a dar respuestas desde lo futbolístico porque los resultados la está dando. Entonces, desde el camino de jugar de nuevo bien va a ser mucho más fácil. Ese es lo que primero tenemos que hacer. Lo más importante hoy por hoy. Chau gente, hasta luego.